Ya estamos de regreso, estamos... Bueno, seguimos con Daniela Esquivel, por supuesto, acá conduciendo el programa. Danielita, hemos estado con toda la gente que tiene que ver con la contingencia a nivel nacional y regional. Bien interesante los invitados de hoy. Sí, porque hay semanas que tenemos harto artista, hoy tuvimos harto para analizar, harto que conversar, harto para analizar, harta contingencia, que bueno, es lo que nos está convocando. Y que vamos a seguir analizando, pues. Exactamente. Presenta usted al invitado. Bueno, un amigo de la casa ya que viene siempre a comentar todo lo que está aconteciendo en nuestro país y también a nivel internacional, el analista político don Cristian Zamorano. Zamorano, ¿cómo está? Se me fue el apellido. Don Cristian Castro. No, Cristian Campos, no hay nada que ver. Preciosa. ¿Cómo está Cristian? Muy bien, gracias. Bien. ¿Cómo le ha ido? Bien, bien, de vacaciones. Oye, está de vacaciones, qué rico. Ah, está de vacaciones, está de tiempo y no me viene al programa. No te apareció el canal. La segunda pasada. No le contestó nada más. 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 Que no solamente para Chile y para ese sector, sino para la humanidad. Sí. Para la humanidad entera ha sido algo realmente terrible. Sin embargo, también existe la sensación que el gobierno ha actuado con lentitud, una lentitud bastante más... Y que ha sido súper vaculeada, ha sido súper criticada desde todos los frentes. Exactamente. Tanto de los civiles... Parece que la presidenta lo ha hecho muy lento y la gente lo dice. Y es comentario obligado. En ese aspecto vamos a seguir conversando. Ay, pero cómo se pasó con la cámara. Es que aquí en San Morano... Ahora, mira, Cristian, ahora se va a devolver el... Ahí está. Ah, ya está. Está bien, parte de Rola. ¿Estamos bien ahora o no? Sí. Ya. Bueno, eso, Cristian, lo que estábamos conversando es una realidad que se está viviendo en nuestro país, el sur del Chile se está quemando, se está perdiendo parte de la forestación. Un poco cuéntanos con respecto a cómo has visto tú el reaccionar del gobierno, la crítica desde todos los frentes, como dijimos. Bueno, yo creo que es una fotografía del estado actual de lo que es Chile. Es decir, si tomas concretamente los hechos, si no hay ayuda internacional, el sur del país estaría quemándose entera mente. O sea, ya estaría hasta Chile o él. Es decir, difícilmente te puedes estar orgulloso de ser parte de la OCDE, el famoso ese grupo de los países desarrollados, y necesitar ayuda internacional para apagar un propio incendio en tu propio país. Es decir, es una característica que es un país subdesarrollado. El estado no está dispuesto, no está listo a responder a un caso de emergencia, a una situación de urgencia. Y eso no habla mucho de la mistificación que tenemos nosotros mismos de Chile. En realidad, Chile está en un estado muy bajo en cuanto a desarrollo, porque es inaceptable que el sur de tu país se queme, literalmente, con el daño que eso implica, sin que haya una reacción coordinada, estructurada, pensada, eficiente, en un plazo, sobre todo que esto sucede después del 27F. Es decir, es el mismo error, el mismo actuar, después de haber vivido el ejemplo del 27F. Y yo creo que eso habla mucho. Es como una vergüenza pedir ayuda a otros países. Yo creo que fue una necesidad más que una vergüenza, pero acá tenemos que plantearnos el funcionamiento de nuestro país. Es decir, el apituteo, es decir, armar un estado, la maquinaria estatal a base de coteo político, que los partidos políticos decían, yo pongo esto aquí, yo pongo esto acá. Es decir, no poner gente idónea en los cargos, no poner gente especialista en la materia a la cual dirigen, no tener un ministerio de emergencia en un país donde está la naturaleza cada vez más revoltosa. Es decir, te habla de una falta de previsión de los políticos. ¿Sientes que hay ineptitud en los cargos? ¿Sientes que hay gente que no da en el clavo, que está dando la hora? Yo estaba mirando, no hay ninguna propuesta de los nuevos ministerios que se propusieron desde Sebastián Piñera hasta Michelle Bachelet, fueron acerca de la ciencia, acerca de la cultura, pero no hay ningún ministerio que concierne este estado de hecho, por ejemplo, en el medio ambiente. Es como populismo, ¿no? Ministerios del pueblo, como lo que la gente quiere tener. No, lo que yo pienso es que los partidos políticos están mirando simplemente, básicamente, el bolsillo. Es decir, antes de esta catástrofe se habló de si iba Guillé o si iba Ricardo Lagos, si iba Piñera o si iba Osandón. Pero miren la propuesta de esas personas, no hay ningún debate sustancial sobre el futuro del país, como, por ejemplo, energético, sobre cómo vamos a realmente combatir o de algún modo regular la ola de inmigración que estamos viviendo y, sobre todo, cómo vamos a cuidarnos en caso de estos sucesos. Y no hay ninguno que plantea eso. Cristian, ¿y cómo lo ves tú con respecto a lo que hablábamos tras Cámara? Esta situación que hay entre oposición y gobierno, los dimis y diretes entre diputados de, por ejemplo, Gabriel Boric con Eduard. ¿Cómo ves eso? Que entre la catástrofe se estén diciendo cosas. ¿Hay que mantener un sentido de unidad, como lo dice Boric, como defendió en un Twitter a la presidenta, o por lo menos no defendiéndola, sino que a lo que hay que saber comportarse en un momento como este? Bueno, digamos que lo propio de un jefe de Estado es de tener una fuerza de mando y una decisión idónea en el momento preciso. Yo creo que Michelle Bachelet ya hace dos veces que prueba que no está capacitada en ese sentido. Es decir, eso tampoco se puede negar. Es un hecho empírico. Sí, se ve. Es decir, dos veces hay un terremoto enorme, no sabe reaccionar. Hay un incendio en el sur, tampoco sabe reaccionar. En ese momento dado también hay que plantarse las buenas preguntas. Cristian, pero cuando se dice eso, tú acabas de decir, la presidenta ha demostrado en dos ocasiones un terremoto en el 2010 y ahora un incendio enorme que no sabe reaccionar. ¿Un presidente debe saber reaccionar? Absolutamente. ¿O tiene que tener tal vez un ministro y asesores que le digan haga esto, haga lo otro, así está? Porque por más que seas presidente, ¿cómo vas a saber cómo ir a apagar un incendio? Sí, pero no hay Estado más presidencialista que el Estado chileno en todo el continente. El sistema presidencialista, es decir, se focaliza sobre la decisión del jefe del Ejecutivo. Es más presidencialista que el sistema norteamericano. Ella está a cargo de elegir todo el equipo alrededor de ella. Si elige incompetentes, es culpa de ella. Entonces en ese momento hay que dejar de disculparla. ¿Gustaría saber qué pensaría la gente si Michelle Bachelet fue su nombre? Yo creo que los ataques, las críticas, serían mucho más aceptadas, pero porque el hecho de que sea mujer, como que no, que hay que disculparla si no está mal. Sí, sí, sí. Yo digo que hay que llamar a la unidad, pero también hay que pensar los verdaderos problemas. Es decir, estamos en pelota como país. Tanto que se enorgullecen de la fuerza armada y todo eso. Hoy en día está una lógica de guerras simétricas. Tú te puedes dar cuenta, hoy en día en Chile, que 40 tipos que planten incendio en el sur te dejan el país al revés. En eso estamos. No sirve nada invertir en tanque, en avión. Estamos absolutamente sin defensa frente a un hecho como este. Es decir, estamos en pelota. Si no hay ningún hombre político que se acergue a esta situación, mejor que se presente cualquier ciudadano, porque al fin y al cabo, ¿qué diferencia un político de un ciudadano común y corriente? Supuestamente el político tiene una visión de futuro, tiene una formación, tiene capacidad para enfrentar este caso de figura. No lo tenemos. Entonces, en un momento dado, yo creo, reitero, hay que plantearse las buenas problemáticas, las buenas preguntas. Y acá yo meto en el mismo bolso la izquierda como la derecha, porque la situación de los árboles en el sur de Chile, esos frutos desde la dictadura, eucaliptus y todos esos árboles que son muy fácilmente... Se posee luz, ¿no? Sí, desde 1934, hay un decreto cuando Ponce Leroux era justamente el encargado de la... No de la CONEF, pero... CONAF. CONAF. En ese ámbito, él estaba encargado de ocuparse del medio ambiente. Claro. Ok. Ahora, ¿te parece que CONAF, CONEM y que todas estas instituciones de emergencia, de salvataje, de ayuda a mejorar el entorno, los bosques, deberían profesionalizarse un poco más? ¿Deberían insistir en estar más capacitados, en buscar mayores profesionales? No solamente mayores profesionales, mejores profesionales. O hacer mejor la vega. Bueno, ¿cómo tú puedes pensar que en Chile no hay bomberos profesionales? ¿Cómo tú puedes pensar que los tipos que van a apagar el fuego tienen que pagar peaje? Es decir, mira, estamos en esa logica. Y yo creo que en Chile, al igual que hay una fotografía sobre el estado de la élite gubernamental, también el problema de la socialite. Estos grupos de bomberos siempre tuvieron una conducción social. Hay periodistas, ahora que estoy mirando, porque pasan todo el día, ya no hay más alto en Chile, hablan todo el día del incendio, un periodista que reivindicaba que su papá había sido bombero, que su abuelo había sido bombero. Pero igual hay una conducción social. Es bien visto que tú... Es decir, yo no soy pobre porque tenía a mi papá y a mi abuelo como bomberos. Es también esa mentalidad hay que quebrarla, porque es ineficiente. Debe haber un cuerpo... El cuerpo de los bomberos debe ser un cuerpo profesional. En lo que concierne el UNEMI y la CONAF, es la Corporación Forestal. En realidad, estos no son ministerios, son secretarías o... Bueno, son secretarías. En realidad, ¿qué significa cuando son secretarías y no ministerios? Que no se caracterizan por su misión. Ellos son asesoramiento a... Ellos acompañan al Ejecutivo, pero no son ministerios. Direcciones. Exactamente. Entonces, lo que cambia a nivel de recurso, lo que cambia a nivel de poder de decisión, ellos no participan en el Consejo de Ministros, es decir, no se coordinan con los otros ministerios, es decir, ellos están ahí... ¿Qué hay una comunicación? Hay tres aviones sobre ese que no funcionaban. Es decir, tú tienes un tipo que se demora tres días a responder si nos ayuda o no al supertanque. ¿Y qué hace la gente? Porque también la gente tiene que ponerse también a interrogarse. La gente acá en Chile que está mirando hoy día los superaviones. Y hay debates sobre superaviones y hay Twitter que a mí me gusta el avión Rusia, a mí me gusta el avión norteamericano. Es decir, hay una infantilización también del sujeto. Es decir, acá hay que hacerse las buenas preguntas. El Estado de la sociedad chilena está a un nivel que yo lo encuentro preocupante a nivel de gobierno como a nivel de sociedad civil. si solamente faltó que llamaran a los superamigos. Sí, oye, ¿qué te parece con respecto a los militares de lo que hablábamos con Karim detrás cámara? Claro. Que en el fondo la legislación chilena no les permite si no es decretado estado de excepción no salir y no ayudar y estar ahí. Están para la guerra y nada más. Está claro. Guerra que en el fondo no está, entonces, ¿de qué forma podemos hacer que estas instituciones pudieran ayudar? Hagan valer, claro, lo que en el fondo la sociedad les subvenciona. Bueno, yo creo que la familia, como se autodenomina, la familia militar siempre se pronuncia cuando hablan de los llamados supuestos prisioneros políticos, la gente que fue condenada por extracción contra los derechos humanos o cuando le rebaja los 10% de la reservada. Pero nunca se preguntan, ellos nunca han tenido una reacción proactiva en cuanto a su participar y su acercamiento con la sociedad civil y yo creo que claramente con el dinero que recibe las Fuerzas Armadas tenían que pensar quizás el cuerpo profesional de bomberos deberían hacer desde ahí. Es decir, quizás tendría una misión de prevención y de lucha contra este tipo de incendio por parte de las Fuerzas Armadas ahí. Es decir, en vez de darle 10%, reserva 1% para luchar contra eso y luego crear a lo largo del país un cuerpo de bomberos porque mira, ¿qué pasó con los tipos que fueron desde Tarapacá al sur? Hubo un accidente. ¿Por qué? Porque no tiene el mismo modus operandi como son grupos privados como asociaciones de gente de benévolos no hay un modus operandi establecido, un protocolo de acción claramente establecido por el Estado. ¿Me acuerdan o no? Entonces tienes descoordinación, no funciona. Ahí quizás las Fuerzas Armadas ya que están presentes por lo largo del país deberían formar en un primer lugar bomberos en ese sentido. Más preparados. Mucho más preparados, profesionales. Cristian, ¿algo más que llegar? Sí, tengo una... Ya, la última pregunta. Lo están cortando. Cristian, ¿crees que esto va de alguna forma a mejorar nuestra experiencia como país y en una próxima... Ojalá no. Ojalá no. Ojalá no. Vas a replantear esto. No sé cómo plantearlo. En una ojalá no próxima experiencia pero que tengamos la expertiz para poder controlarlo. ¿Crees que vamos a ir sacando de alguna forma la lección aprendiéndola? Eso, o sea, después de dos terremotos, después de tsunami, después de incendios y también ¿qué tiene que... o no sé, en la propuesta de un próximo candidato presidencial ¿tiene que haber un replanteamiento en cuanto a la mitigación, a la reacción, a ser más reactivos con respecto a este tipo de fenómenos y sucesos? Me gustaría responderte de manera optimista pero... Pero no. Pero no, para nada porque yo creo que es invertir un sistema que le conviene a mucho porque mira ahora cuando se come al sur ¿quién aparece en primer lugar? Los bancos. Los bancos se ponen a ayudar. Es decir, siempre tenemos ayudas esporádicas puntuales en vez de pensar un sistema de solidaridad a lo largo del año un sistema solidario pero no, es más fácil ser un teletón hacer un telesur y en vez de realmente pensar cuando tú hablas de subir los impuestos todo el mundo grita que no. Lo que creo que va a suceder es que acá la izquierda la llamada izquierda centro izquierda esta vez fue dañada porque dos veces el mismo error se relacionará con el gobierno de la nueva mayoría va a ser muy difícil hoy en día para Guille alcanzar la tasa de aprobación que tenía antes porque básicamente él va a representar la nueva mayoría en el caso de Sebastián Piñera yo creo que la derecha a pesar de tener un balance desastroso de hace muchos años tiene una oportunidad real porque la gente ahora quiere más funcionalidad yo creo que la prestación de la candidatura de Sebastián Piñera o de la derecha va a cambiar eso es lo que creo que nos quedaron temas por tocar se me ha hecho corto todo lo invitado estos invitados sumamente interesantes sumamente interesantes bueno Cristian gracias por haber estado con nosotros gracias por la invitación que estés muy bien ah y fuiste padre no no ya está ya pasó es que yo primera vez que veo yo primera vez que veo al bebé acá en persona en el set es que la primera vez que viene ¿cómo se llama el niño? Elian 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 que lindo bueno felicidades por su goguita muchas gracias que le vaya bien que venga la guagua que se te siente gracias por haber venido hacemos pros entonces y ya volvemos con más y que el día no se vaya porque ya volvemos con lo último ¿no? si ya volvemos con la última parte ahí está no se mueva no se cambie